Aprendamos otra forma de contornar nuestros objetos en Illustrator. Todo lo que necesitamos es tener nuestra imagen vectorizada, si son letras las pasamos a curvas. Una vez que lo tenemos, lo seleccionamos, vamos a pestaña Objeto, buscamos Trazado y vamos a donde dice Desplazamiento. Aquí seleccionamos la cantidad de desplazamiento que queremos para nuestro contorno, en mi caso esta es la medida que queda para mi tipo de diseño. Aquí elegimos como queremos que sean las uniones y redondas en ángulo o bícelas, en mi caso esta bien redondas, y le damos en OK. Una vez que lo tenemos, nos genera esta capa aparte, en la que tenemos nuestro contorno y nuestro diseño. El diseño lo va a pasar hacia enfrente con CTRL-SHIFT-8, y simplemente seleccionamos nuestro contorno y desde aquí podemos cambiarle el color por el que nosotros querramos. En mi caso he colocado este color gris, pero ustedes pueden modificarle al que más les gusta. Con este tipo de contornos podrán hacer muchas cosas, tanto para impresión como para digital. Una de las cosas indígenas que pueden hacer es que no se tienen que quedar con que la sombra o el contorno tiene que ir justo alrededor, de forma central, sino que pueden modificar su punto de vista. Por ejemplo, yo lo puedo poner hacia abajo, o lo puedo poner hacia arriba, puedo ponerlo de una forma más hacia acá. Incluso pueden añadir más contornos para hacer un efecto más 3D. Si quieren ver este tutorial más extenso, pueden hacerlo a través de mi canal de YouTube que encontrarán en el link de mi perfil. ¡Gracias! ¡Gracias!